India no, India es grande así y Frodo es grande así, imposible. Yo me voy con mis dos gatos por ahí. Qué lindo, qué entretenido. Yo ya me veo en las jaulas por ahí, ¿por qué no? Está lindo, manténgalo cuatro horas a un gato adentro de un auto, qué lindo, qué contento se va a bajar. Se va a bajar chocho el gato. Ay, bueno, nuestras mascotas son familia, esa es la realidad. Hablamos hablado en tantas oportunidades y son parte de nuestra vida. Y cuando se enferman, yo que estuve enfermo en la India, he llorado. Qué mal si la pasamos, ¿no? En el momento que hemos llorado, sí, 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 porque estaba media flojita. Amamos a nuestras mascotas, bueno, yo no tengo perros, la mayoría siempre, bueno, gatos y nada, y ya lo he dicho. Me desvivo por ellos como mucha gente y son nuestra familia. Nos vamos a contar una historia muy buena ahora. Ella se va a vacaciones también con todos sus perros. Claro. Creo que son como cinco, no sé. Sí, 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 su familia peluda, digamos. Claro. Así que ya la tenemos a ella. Vamos a hablar con Bárbara. Bárbara Torturella, exactamente. Barbie, ¿cómo estás? Buen día y bienvenida a nuestro programa. Con Germán te estamos saludando. Hola, buen día, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien, Bárbara. Y vos, Bárbara Chocha, te hiciste famosa en un par de días con toda esta noticia que ha generado un revuelo en las redes sociales, en los medios de comunicación, porque eso es una manera muy original. No es que uno dice, bueno, se va de vacaciones con los perros. Ay, ¿cuál es la noticia? No. Pero ella no se va en auto, se va en bici. Contanos, ¿cómo es esa idea que tuviste? Bueno, resulta que yo tenía un novio que una vez le tiré una idea que me haga un carrito que vi en internet para pasear a mis perritos. Sí. Y porque tengo cinco carritos así de estos, cuatro y uno adoptado. Y, bueno, hace poquito me peleo con él por unas cosas y yo me iba a ir de vacaciones con él y como se me terminaron las vacaciones, que no nos podíamos ir porque, bueno, nos habíamos separado, se me ocurrió irme en moto con el carrito y los perritos. En moto, yo dije en bici. Con toda la familia. En moto, sí. Con todos los perritos. Listo, yo, vos dijiste, yo no me quedo sin las vacaciones. Ni hablar. Yo me voy, esté quien esté. Sí, tal cual. Aparte, las veces que me iba, siempre los tenía que dejar y que alguien me los cuide y como son cinco, llevarlo a una guardería era mucho gasto, entonces se me ocurrió y digo, sí, averiguo dónde me acepten a los cinco y nos vamos. Así que, bueno, el primer viaje que vamos a hacer es la semana que viene y nos vamos para Calamonchita. ¿A Calamonchita? ¿Qué es una Dax? ¿Tenés una Dax? Sí, es una Guerrero Dive. Ah, bien, bien, me pareció como un tipo Dax. Che, pero buenísimo, mirá el carrito, qué piola. Claro. Me encantó. Que nos cuente cómo, claro, quién le diseñó, quién se lo armó, mirá el carrito. Bueno, el carrito me lo diseñó mi novio, él es diseñador industrial y bueno, él trabaja en una fábrica de vagones de tren y lo hicieron así con dos materiales súper fuertes, súper resistentes y súper prolijo porque, bueno, él es súper prolijo. Así que ahí como se ve en la imagen, le falta toda la protección para el sol, para los bordes, para los mosquitos, así para los bichitos de la ruta y demás. Y ahí como se ve en el bichito, estábamos probando ahí apenas en la cuadra nomás. Sí. Y los perros, ¿cómo reaccionaron ese viaje a la cuadra nomás? Sí. Hay que prepararlos, me imagino. Hay que testearlo, claro. Totalmente. Ellos son muy inteligentes, todos los perritos, entonces es cuestión de enseñarles, darles premios, cosas que ellos entiendan que si se portan bien, reciben un premio y así se van acostumbrando. Y la primera vez que los vi, medio que les quedaba adoptado, que les daba un poco de miedo, pero después volviera, sacaban hasta la cabeza. Ah, sí. Por el espacio, a ellos le encantaba. Sí. Bárbara, ¿y tuviste que asesorarte con algún veterinario, por el cuidado, cada cuánto parar, bajarlos, hacerlos caminar? Porque, viste, no son como nosotros. Sí, eso es más sentido común. Y aparte, por ejemplo, a este fin de vamos a ir practicando, voy por ruta donde puedo parar muchas veces, si viene a cargar nasta, pero también para aquellos que tienen las patitas y ganan sus necesidades. Y, bueno, estuve hablando con veterinarios, gente que viaja en moto también, para que ellos viajen cómodos y, o sea, no voy a viajar siete horas seguidas, vamos a ir parando por hora o un poco menos también, cosa de que todo no sea más llevadero. Claro, ¿alguna recomendación de determinado horario, a lo mejor, para viajar cuando el sol no esté calentando demasiado, no más allá de que tienen una protección? Vamos a salir a las cinco de la mañana, que si bien todavía está un poco oscurito, después ya enseguida empieza a salir el sol y está bien fresquito a esa hora. Y después, bueno, iré viendo el tema del clima, del calor, capaz que si hace mucho calor, freno y después salgo un poco más tarde, eso lo voy a ir viendo, depende de cómo ellos vayan estando también. ¿Qué tal, Bárbara? Es una aventura, es una aventura para disfrutarlo, no vas con un tiempo limitado, como si a tal hora salgo, a tal hora tengo que llegar, sino que ir tomándote tus tiempos, porque, bueno, uno va sola. Pero, en sí, ¿qué tiempo demandaría este viaje desde San Francisco a Calamuchita en moto? Según el Google Maps, moto lo marca en cinco horas, pero una moto capaz vaya más rápido que la mía. Claro, otra cilindrada. Así que calculo hacerlo en siete o un poquito más, y estaría llegando la tarde. Así que eso lo voy a ir viendo, depende de cómo estén ellos, más que nada. No, pero olvídate que donde pases y te vean así con el perrito y cuenten historias, vas a salir en todos los medios. Todos te van a tener una foto o algún video. Claro. ¿Qué dijo Bárbara tu familia, digamos? Cuando comunicaste, bueno, ya tengo el carro para los perros, yo me voy de vacaciones en moto. Bueno, ¿cómo lo vieron? Bueno, mi familia medio que me dijeron que no, que qué peligro, una chica sola y los perros. Es lo que atinó a toda la gente a decir al principio. Pero después uno les explica que viaja en tal horario, que ya tiene las mejores rutas, las menos transitadas. Como que voy bien preparada, con todos los recaudos y todo pensado. Así que me prepararon bien la moto, tengo todas las cosas por las dudas si llega a pasar algo. Tengo teléfonos de gente de varios lados del camino, que cualquier cosa me estarían auxiliando. Hay mucha gente que también está detrás de todo esto, dándome una mano. Así que... Pero esa es la reacción. Que no, que está loca. No, sí, es obvio, obvio. De todos modos, no es un viaje improvisado, digamos. Ella armó el carrito, claro, y te estás preparando para esto. Totalmente, ya lo probamos, le hicimos algunos cambios... Están teniendo un llamado. La moto está preparada para que si le pasa algo... Y solucionarlo. Está todo pensado. Yo soy muy precavida, no es que me mando, ah, sí, que sal... No, no, no. No, 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 está estudiado con tiempo. Bueno, en buena hora, en buena hora que sea así. Por los perritos también. Claro, claro, claro. Por ello hay que pensar en ellos también. Claro que sí. Así que bueno, mirá. ¿Alguno que a lo mejor... ¿Cuándo salís? Salgo el lunes. Este lunes 27. Bien. Ya en ruta. ¿Cómo se llaman tus perritos, Bárbara? La mamá se llama Pompona y tiene tres hijitos que se llaman Piqui, Rufi y Gordo. Este es el Gordo. Y después el adoptado se llama Negrito. Bien. Bueno, qué lindo. Una linda aventura. Andá mandando fotos, che, porque acá te vamos a estar siguiendo la semana que viene. Vamos a estar poniendo... Mirá, nos mandó Bárbara la foto con un paisaje atrás. Mitarruta. Esos paisajes de Calamuchita que son hermosos. Así que bueno, te deseamos una buena... Si quieren pueden seguir la página que ahí voy a estar subiendo todo el viaje. Voy a estar transmitiendo todo el viaje. Se llama Mis 5 Perris y yo por Instagram. Ahí voy a estar subiendo todo. Bien. Mis 5 Perris. ¿Así? Y yo. Y yo. Mis 5 Perris y yo. Bárbara. Y bueno, ella ya creó la cuenta. En los medios de comunicación la estamos viendo. Algunos a lo mejor te están consultando. Che, ¿dónde hiciste el carro? Qué buena idea. Hay gente que a lo mejor también se anima. Que es motoquero o motoquera. Y que quiere a lo mejor cargar a sus animales, ¿no? Animarse también. Sí, sí, sí. Me preguntaron ya un montón que qué tiene el carrito, ¿sí? Que dónde lo hice, quién me lo hizo. Sí, sí. Muy bueno. ¿Y cuánto tiempo te quedás allá? Me quedo de lunes a jueves y después, pegando la vuelta, paro en otra cabaña que tiene bajada al río y todo. Así que nos quedamos tres días allá. Bien. Bueno, ahí está. Ahí está el Insta de Mis 5 Perris y yo. Me encanta la carita de esos perros. Ahí está, ¿eh? Cómo probaban la moto, cada uno de ellos con Bárbara. Y bueno, ahí está. Su familia. Una aventura. Una aventura perruna. Una aventura perruna sobre ruedas. Se podría decir si fuera una película. Así que, bueno, felicitaciones, Bárbara. Te deseamos lo mejor. Gracias. Muchas gracias por el espacio. Gracias. A vos, buen viaje y vamos a estar en contacto, como dijo Germán, ¿eh? Queremos esa foto, esos videos directamente para seguir esta historia hermosa en ruta y desde Cala Muchita. Así que te deseamos lo mejor, lógicamente. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Que tengas un lindo día, feliz Navidad y buen viaje. Gracias, gracias. Chaucito. Adiós. Chao, chao. Bueno, ahí está. ¿Vos sabés que esa raza de perro me hace acordar a los personajes estos de la Guerra de las Galaxias? Bien. ¿Se acuerda? Lo tiene por ahí, Capi.